Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China Line vamos a continuar con nuestros gameplays. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Nos pidieron ese tutorial en el capítulo anterior y ya todos estos juegos bajaron completamente de su valor. Así que no vale la pena hacer nada de eso. Mejor ese centro no se irá a comprar o a lo mejor dormir un rato ya que no me van a dejar ocupar el computador. Mientras eso no se suba, claro. Estoy haciendo 80 dólares. Entonces me pagó y llegué a los 1000 dólares. Y completamos eso también. Aquí estamos bien, muy bien. Tenemos la verdad que bastante plata, no pensé que tendría tanta plata. Ya has conseguido 1000 suscriptores, 100.000 suscriptores. Así invitada a un evento donde se entregan unos premios. Uy, quería leer pero no me dejó. Unos premios, ¿qué premios? Vamos a mover mi cara un poco porque... Ehm, quiero leer bien lo que hice. Mira, evento. Estoy bien así. Entonces... Vamos a ver. Bienvenidos a las entregas de los premios. Uh, YouTube. Ok, YouTube. A lo mejor YouTube es el momento. Y yo soy solamente yo? No creo, no. Bienvenidos por haber llegado a los 100.000 suscriptores. Tu canales se veron con un fuerte aplauso. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bueno, no voy a poner... Estas... 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 No rabio, muy simple, pero bueno, me gane... Un sellito... De 100.000 sellitos. Y lo ponemos ahí. El típico sello que te dan, que es muy difícil de conseguir obviamente pero bueno... Y vamos a comprar esta vez un juego. Entonces, ¿qué podríamos comprar? No, no quiero chalear. O sea, es que no hay nada, o sea, nada. Vamos a buscar este. Este yo creo que es como... Siempre se me olvida esto. Es como la mejor oferta que puedo tener. O sea, del juego, ¿no? Tengo esa consola. A ver, tengo esa consola. Creo que es esa que está ahí. Este objeto es... Y esto es... Vamos a hacer un gameplay. Esto se parece a mi cartera de sim. Tengo muchos juegos. En este escritorio tengo un montón de juegos. O sea, desde que comencé a grabar. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Este nivel es chunguísimo. No. Ok, eso no fue tan mal, la verdad. Ok, eso sí me lo criticaron. No. Y ya no... Ah, no. Sí tengo. Pensé que no tenía. Pero sí tengo. Ahora sí ya no tengo puntos. Y sí, claro. Si te acaban los puntos, te vas a quedar con lo que hay. Y... Eso es lo que va a pasar. O sea, no va. No. 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 No sé si tiene... Si realmente importa o no. No. Y aquí me voy a... A cagar solo, la verdad. Porque no tengo ninguno que vaya abajo. Y aún así, aunque la edición fue pésima. Aún así, igual lo logramos. Eh... Veamos. Me está pidiendo... Como... Ahora... Eh... Consigue el dinero necesario para comprar la computadora básica para hacer videos. Y de este modo abrir una nueva estación de trabajo en la casa. Cuando tengas el dinero tradicional, la nueva estación de trabajo y compra el equipo. Ah... Algo vi ahí. Muy bien, ya tienes un nuevo equipo preparado para hacer videos. No era el más avanzado, pero ya irá comprando mejores componentes. A partir de ahora deberías asignar a esta estación de trabajo la parte de configuración del video si querías utilizarlo. Vamos a ver. Tengo solamente un PC. Eh... Un PC. A lo mejor tengo que ir para arriba. Un PC. 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 Si contrato a alguien y amistades la perdí yo, tengo que ver bien eso, la verdad a lo mejor no contratar a alguien muy experto en el tema, no se, hay que pagar 300$ es muchísima plata, por lo menos a mí me parece muchísimo, no me alcanza, aunque fuera publicando más vídeos más rápido por otro lado también sería como que bueno, no sé, es como algo que se me ocurre por decir alguna cosa, si al final, igual no estoy por ejemplo terminando de hacer mis vídeos completamente, estoy como que publicándolos, por ejemplo ella, invitar a casa por ejemplo, vale, 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 y ya llego a hablar con ella, 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 entonces aquí la única forma de contratar a una persona es simplemente haciendo esto, es hablando con ella, hablando con ella, hasta que sea tu amigo por decirlo así y eso es todo, entonces tengo malos comentarios acá, entonces siempre se quejan por las divisiones y la verdad estoy muy malo de cambio, tengo mucho conocimiento la verdad, pero ya me falta poco, les voy a ver cuánto me cobra ella, a lo mejor no me cobra tanto, tiene un poco menos de experiencia, pero, ah, que va, no importa, entonces ahora sí puedo hablar con ella, no puedo pedirle, ok, no tengo el nivel de relación adecuado, así que, como no tengo el nivel de relación, entonces como no tengo el nivel de relación, les voy a mejorar eso porque ahora sí tengo plata para poder hacer esto todo tiempo, voy a mejorar eso porque ahora sí tengo plata para poder hacer esto todo tiempo, no sé, igual debería venir, pero no sé si en este momento la verdad, y ella tiene experiencia, entonces estoy tratando de hacer una relación con ella, tengo 2 millones de visitas, es muchísimo, wow, tengo que... tengo que... tengo que... le pague 100 redes entonces... 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 eh... bueno... entonces, igual tengo que descansar y tengo que hacer más videos porque tengo que generar ingresos... voy a dormir, chicos, pues, para quedarme haciendo más cosas con ella, por lo menos... en este momento por lo menos no... Necesito seguir haciendo videos, va a ser algo urgente la verdad, me quedo sin videos, no gano ingresos, por lo menos en youtube de live es así, o ganas plata o ganas plata, si no, no tienes ingresos, o sea vos no vives, por decirlo de alguna forma, que sera eso, no lo se, vamos a probar, primera impresión, yao, debe ser como que, la habilidad que mejoré, si yo creo que es eso, esa es la habilidad que mejoré, no tengo esa, si que es una partida, no tenias aplicas a cosas, tenia el techo buenísimo, entonces aquí si tengo esto, descubres un producto, consejos profesionales, evito celebración, no tengo, aquí tampoco, mejor eso, ya no tengo nada, así que voy a tener que ver que hago, ya tengo dos computadores, y eso, es bueno, la verdad, necesito alguien que, interés cero, interés cero, interés cero, me paga veinticinco, doscientos veinticinco dolares, pero el honey psp, no lo tengo, así que tendria que ir a comprarlo, voy a hablar con ella mientras tanto, mientras que se sube el video, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, describanla, comenten bajo el video, y ya los vería en un próximo episodio de youtuber live chicos, pero antes de eso, vamos a comprar la honey psp, honey 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 honey, entonces, eh, acá, psp esa, psp, este, estoy seguro que es esa, no, estoy más que seguro, eh, Smart Ballet Power, un tutorial, tutorial, y esto va a ser ya lo último, que haremos, crear video, crear video, vaya señor, vaya, vaya a crear video, entonces, eh, ok, me voy a gastar muchísimos puntos ahí, un par de puntos ahí, unos cuantos ahí, para que salga todo bien, eh, y no tengo esa, así que voy a tirar, otro, y, este si lo tengo, son 8 pantallas, eso es muchísimo, ah, el guión es muy bajo, muy malo, pero bueno, no, nada que se puede hacer, ya tenemos 2 millones de suscriptores, o sea, de visitas, por decirlo, 7 visitas, no, de suscriptores, hasta ahí, todo bien, o sea, que, este video no está tan mal procesado, la verdad, no puedo, gracias, muchas gracias, pero no, así que nada, chicos, eso va a ser, espero que les haya gustado, ya saben, suscribanse, los redes de nutriciones, por eso, youtube, Gracias.